Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De lo que es el amor No te dejaría un momento, ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante